Amigos, queridos, feliz y bendecido 2020. Estamos de regreso con las informaciones más relevantes de la semana de la Agencia Adventista Sudamericana de Noticias, ASN Update. ¡Bienvenidos! Comenzamos informando que ya iniciaron los 10 días de oración y este sábado 8 de febrero ocho países sudamericanos participarán de 10 horas de ayuno. Les recuerdo que el Departamento del Ministerio del Niño y Adolescente ha preparado la revista WhatsApp de Dios 5.0 para los adolescentes y para los más pequeños la revista Primero Dios, con el objetivo de que también se involucren en este movimiento de oración. Participemos juntos como familia. Para más informaciones visiten adb.st barra 10 días oración. Y el mundo continúa conmocionado por los decesos y víctimas contagiadas por el coronavirus que continúa cobrando la vida de centenas de personas. ¿Pero qué debemos hacer para prevenirlo? Adrián Cotton, jefe de operaciones médicas en la Universidad Adventista de Loma Linda, dijo que lavarse las manos es lo más importante que se puede hacer para prevenir la propagación del coronavirus. Ante esta amenaza sanitaria, la agencia adventista ADRA busca enviar ayuda a China a través de socios estratégicos. Oremos por los enfermos y familias que perdieron a sus amados. Nos vamos a Chile, donde la ciudad más austral del mundo tendrá su primera iglesia. Sí, así como lo escucharon. 32 voluntarios adventistas vienen realizando actividades de servicio a la comunidad en Puerto Williams, con el propósito de ser el ejemplo de Cristo y establecer una iglesia, ya que esta región no tiene presencia adventista. Oremos por este lindo proyecto. Amigos, las informaciones de esta semana llegaron gracias a Mauren Fernández, a la Universidad de Loma Linda, a ADRA en Hong Kong y a Mariel Espejo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que estamos juntos en este grande movimiento de oración. Para más informaciones noticiosas ingresen a noticias.adventistas.org. Nos vemos en breve. Un abrazo.